Los vecinos de la urbanización Encinares de Alcolea se sienten de segunda y es que a pesar de que pagan impuestos por vivir en un suelo catalogado como urbano, no tienen acceso a los mismos derechos que el resto de sus vecinos. Así lo ha denunciado este lunes el presidente de la Asociación de Vecinos Encinares de Alcolea, Ignacio Espino, en una comparecencia junto al concejal socialista Emilio Aumente, quien ha pedido al gobierno local que se implique los problemas de esta barriada. Y de darle un toque al Partido Popular y concretamente a los delegados de infraestructura y de gerencia, así como al señor alcalde, para que tomen medidas, porque lo que estamos aquí hablando es un proyecto de hacer ciudad. Y la ciudad no solamente se hace atendiendo a los que viven en el centro histórico, sino a los que también viven en la parte de periferia de la ciudad, pero que pagan sus impuestos y pagan también todo lo que le obligan las normas y las leyes y desde ese punto de vista tienen que tener unos servicios adecuados. Los vecinos de Encinares tienen que bajar hasta Alcolea para poder comprar comida, medicamentos o ir al centro de salud. Sin embargo, el único acceso que existe para hacerlo es un puente romano que está en lamentables condiciones. Los cimientos tienen rajas y sus dimensiones no permiten que circulen según qué vehículos. Los problemas de accesibilidad, por tanto, son reales. Por otro lado, los vecinos de esta zona demandan al Ayuntamiento la puesta en marcha de un servicio de autobús público que facilite los desplazamientos hasta Alcolea. Según el Partido Socialista, Aucursa se comprometió hace un año a realizar un estudio de viabilidad del que nada se sabe a día de hoy. Y lo que vienen ellos planteando, sobre todo por una cuestión importante, que es que no estamos pidiendo que de inmediato se hagan una obra que lógicamente no tenemos una coyuntura económica favorable. Pero sí lo que pedimos es que haya un mínimo de atención por parte de los concejales responsables y del alcalde, digo, un mínimo de atención para que estos ciudadanos puedan manifestar y puedan ser atendidas y programar en el tiempo todas estas cuestiones que pueden y deben de ir resolviendo, sobre todo para tener que los ciudadanos que viven allí, que pagan sus impuestos, tengan todos sus derechos, lo mismo que tenemos el resto de los que vivimos en la ciudad consolidada. El presidente de los vecinos asegura que ya solo les queda recurrir directamente al alcalde para que se cumplan los derechos básicos a los que estos han de tener acceso porque cumplen con el erario público igual que el resto. Gracias por ver el video.